Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana 22 del Tiempo Ordinario Segunda de Salterio Del Común de Pastores para un Santo Papa y Del Común de Doctores de la Iglesia Memoria de San Gregorio Magno, 3 de Septiembre, hora 9 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu y tu paz háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmodia. Salmodia. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Del Salmo 118 Has dado bienes a tu siervo, Señor, conforme a tus palabras. Salmo 118 Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Salmo 118 Tú eres bueno, haces el bien, instruyeme en tus leyes. Los insolentes urden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes. Salmo 118 Tienen el corazón espeso como grasa, pero mi delicia es tu voluntad. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Salmo 118 Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Gloria al Padre, y al Padre, y al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. En Dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal. Del Salmo 55 Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántame en el día terrible, yo confío en ti, en Dios, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal. Todos los días discuten y planean, pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo que podrá hacerme un nombre. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios, a la luz de la vida, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En Dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal. Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos. Salmo 56 Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos. De la carta a los gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Indícame, Señor, el camino que he de seguir. Tu Espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Oremos. Contempla, Señor, a tu familia en oración y haz que, imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo, no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.